amigos amigas de youtube una vez más bienvenidos a este canal gc fishing un saludo En esta ocasión les traigo la segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. La segunda parte pesca de bluefish con popper, no se lo pierdan. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video